Y a partir de estos hechos, Medio Oriente corre el riesgo de que se agrave el conflicto entre Israel, Irán y sus aliados tras el asesinato de Ismail Hanise en Teherán y del alto mando de Hezbollah, ya que altos cargos iraníes se reunirán hoy con representantes de los aliados regionales de Irán en Líbano, Irak y Yemen para debatir posibles represalias contra Israel. Mientras miles de fieles asistieron a los funerales de los líderes muertos.